Bueno, aquí estamos tripiando, tomándonos un macchiato, habla pana, es un expreso con lecho, un macchiato, marrón grande tío, para aquellos no conocedores de los términos intelectuales, porque Adolfo ya, trae más azúcar, Adolfo ya sabe que es un capuchino, que es aguado, un aguado con lecho, un guayoyo con lecho, un capuchino, para Adolfo, es como un guayoyo con lecho, es una cagada.